Me va a 4.000, ya se paró el solo. ¿Pero y tú entonces el tren lo tienes a qué hora? A las 9 y poco. ¿9 y poco? Tengo que ver cómo se ve esto. ¿Que lo cambié? Ah, lo cambiaste. Le cambié, le cambié... Un momento, amarra, amarra, así. No te apuntes a ti mismo que está la cámara encendida. Mira lo que le hicieron a la publicación. No me pones que esté en directo. Ah, sí, sí que me lo pone. Ah, vale, mira, se ve bien. Anda, te estás viendo por ahí, por el otro mueble. Claro. Yo estoy moviéndolo y no se ve. Sí, sí, se ve. Ah, sí, sí, hostia, hostia, qué bueno. ¿Se ve así? Te va con retraso. Ya está. No quiero saber cuánto consumo. O sea, ahora soy yo el cámara. Ahora estás apuntando tú con la cámara interna. Ahora soy yo el que controla el contenido de tu canal. Es un peligro. No, qué estás pensando. Nada, quería ponerlo bien. Qué bien, pero se pone... Lo estaba agarrando por una mano... Ah, sí, Diego. Ah, muy bien. Pues está en seis... Igualmente me está sintiendo poderoso. Pues poderoso, Diego. Ahí voy a activar... Es que esto lo cagado. Entiendo ahí, controlando el contenido... Quiero saber cuánto me consume estar... De la World Wide Web. Quiero saber cuánto me consume estar... ¿Me cachi? ¿Estar al tumba? No, qué imagen. No te me salgas en la cámara. Yo apunto para allá... Y este hombre se pone en el medio y quiere salir. Pues qué mierda. Aquí se lo perden. Y el marisquiño ya lo perdieron. Con lo bonito que era hacerlo aquí. Es que no nos da tiempo... No nos da tiempo a llegar allá, que son las cinco. ¿Cuánto tardas en llegar hasta allá? Una media hora y algo, no sé. Aunque vayas en autobús, tardas un huevo. Sí, depende del tráfico del coche. Eso es una mierda. Mira, ahí va el barco de Cangas. Cangas del Morraz. Del Morraz. Pues aquí se lo pierden. Sí, sí, por el muelle ya... Vamos, vamos, vamos. Que yo no tiene salida, ¿eh? ¿Eh? No tiene salida aquello. Se vas por ahí y... Y te quedas más atrapado. Es que atrapadín. Una rata en su madriguera. Bueno, pues ahora yo creo que voy a dejar estos móviles en 720 para que no se caliente tanto el teléfono. Esta es la plataforma que se cayó. A la guía. Siempre que venía en visita se intentaba llevar a alguien a la guía y nunca conseguí llevar a nadie a la guía. Es que no está tan cerca. Y además, solo es que hay una carretera y ya quedas de riesgo. Bueno, bueno, vale. Sabes bien de lo que hablo. Sí. Hay una carretera y está la guía de aquello y se acabó. Nada, sí. Claro. Oye, el Hallow, el Hallow desde aquí no se ve. Es el único sitio donde... También se ven allí las torres donde trabaja tu compañero, tu... No sé si puedo. Ay. Ay. Es que pero cómo se... ¿Cómo se patea, chaval? ¿Cómo coño se patea con esa mierda por el medio? Oye, ya va, nos ha dado una vuelta. Ay, qué gusto. Se ve que... No. Motos de agua. El puerco de vigo. El puerco de vigo. Santiago de con pistola. Hostia, pues prefiero transmitir en 720 y que se vea así. No sé los que estáis ahí del otro lado, si me estáis escuchando. Creo que sí, que ahora debería estar funcionando. ¿Qué tal se ve? Porque se me para. Mucha luz. ¿Pero la luz cómo lo gestionas ahí como un día? Solo. Ya sabes, va solo. Ya lo hace el solo. Tiene que... No es como la fotografía antigua que había que estar ahí. No me hables de fotografía antigua. El obturador. Guapo, yo creo que por aquí nunca me metí. No, no, no. Este no pasa que me gustaba, pero también tarde en descubrirla. No, pero sí que lo hay. Todo el mundo pasea por ahí y es un biasto. Ahí está. Ahí está. Muy gallo. Joder, qué ganas de tirarme al agua. Sí, pero yo no me toqué. Es que yo este año no me metí. Bueno, yo fui a la playa, pero allá. ¿Allá? Allá fui, pero no me bañé tampoco. Está muy fría. Es como la de Fies. Comparar yo diría que es un poco peor que el Fies en esta época. Me cago en la... Supongo, 16 grados creo que era cuando fui yo. Aunque bueno, puedo llegar a 18, 19 o... Bueno, incluso 20. Pero bueno. Aquí... Bueno, está... Mi mamá, pero se ha escondido, ¿eh? Te lo juro. Es súper raro. ¿Adelante? Se ve todo... La Xunta lo tapa todo. La Xunta lo tapa todo. La Xunta. ¿Hace cuánto tiempo que no voy yo por allá? Munaña. Y ahora que solo hay un barco en casa. ¿El barquito de Vilanova? El barquito de Vilanova. El que estaba en Vilanova en el agua. Está en el agua. Pero el otro se vendió. Se lo carjaron. Pero no os tenéis uno aún. Sí, pero yo ese ya no lo puedo llevar. Esa es la puta... ¿Es grande o...? Es más grande. ¿Es más grande que no te metes a su título? El título, el perro. Mira que cercasta esto. ¿Qué tiene el perro? Vale. Sí. Ah, sí, ahí saltamos al suelo. Madre mía. Un de embarcación. Joder, pues me da pena. Es que yo de meterme en el agua me metía. Pero estoy en casa y allí donde está la playa está hecha una mierda. ¿Qué vengan a hacer los Juegos Olímpicos aquí? Sí, sí. Es un sitio... ...un testigo. No sé si yo de España los Juegos Olímpicos. No, no es cuando. No, te... Le monten un estadio allá arriba. Espero que ha puesto con el Río Baixas. No, no. 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 Sí, es que la cuestión es que las de agua abierta no las vi. La competición de agua abierta no las vi. No sé dónde las hicieron. Bueno, este es grande. Demasiado. Pues había que ir al Dán, chaval. Ahora vamos por allá, por aquel lado. Mira, ya vos, 7 minutos, 250. 7 minutos, 250. 250 megas. No, en la vía ya se acaba de marchar uno. No, no. No sé de dónde está metido, pero está para allá. Míralo. Allá lo va. Ah, vale, vale. Moaña. Fíjate dónde está Moaña. Joder, macho. Que sigo mirando para allá y el halo desde aquí. Supongo que desde el castro sí se ve. Vamos. Vamos a ver. No, no fui el castro. No, que nos vamos a encontrar, señor S. No quiero. No, aquí que vuelve a aparecer justo. Bueno. Es que el día lluvia, ¿no? Es que el día estaba estúpido el tiempo, pero tremendo. Maravilloso. Desde aquí parece que no hay mucha cosa debajo, pero sí, todos los edificios que hay debajo. Puede ser más alto del todos, o sea. Es parecido a... Es parecido a... Muy, muy parecido a eso. En las ferres y termos. Pero como pirulista es mucho más alto. Y el campo de entrenamiento del Celta. Ya, no, no, pero ahora no sé si está en Mox. Creo que lo cambiaron. Son famosos. Ahí hay que ir a la tienda del Celta. Bueno, no le da tiempo. Que yo, ya te digo, yo pensaba que estaría más jodido. Pero parece ser que no. ¿Qué anda por ahí? ¿Qué anda, gente? No lo sé. ¿Ibiza? Pues puede ser, ¿eh? ¡Susana! ¡Susana! Este no debe de tener problemas para navegar, ¿eh? Es un barco de vela, pero fíjate, no debe de tener problemas ninguno para navegar. Acabo de llevar la... Lleva la abertura... No vas en el... Cinderella. ¿Por qué me suena eso? Cinderella. ¡Cinderella! ¡En portugués! ¡En portugués! ¡En portugués! ¡En portugués! ¡En portugués! ¡Está guapo! ¡Está guapo! ¡Está guapo! ¡Mira! ¡300 megas! ¡300 megas en 10 minutos! ¡600 en 20! ¡600 en 20! ¡Y 30! ¡900! ¡Bueno! Subes un poquito más el consumo. Pero le bajé, ¿eh? De una punta a la otra. No, no es mejor, ¿eh? Palma a Vallarta, ¿no? ¡Parece que ponía Real Madrid! ¡Tapao! Si lo tapas ponía... Viene de lejos, ¿eh? ¡Sarrón! ¿Dónde lo...? ¡Hostia! No sé, me lo estoy inventando. Pero... me lo imagino. ¡Eh! ¿Eso somos tú y yo allá arriba en el... en la... en la avioneta? ¡Oh, sí, sí! ¡Aquel día que yo estaba grabando y cuando me doy cuenta que me paró el vídeo! ¡Qué buen día! Cuando pegó el acelerón ese y yo digo... ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Tuviste...? Aparte de mí no lo entiendo. Porque estabas volviendo ahí con unos chicos, pero el tiempo estaba... Estaba lluvioso. No, pues... ¡Hostia! Pues tuviste suerte conmigo. Sí, sí. No, contigo... Hizo calor, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buen día. Es verdad. El único día que se empezaba a nublar era ya en Dublín, ¿no? Bueno... ¿Tú te acuerdas que yo ya iba quemado? ¡Sí! Ahí sí que... Ah, sí. Es verdad que te habías quemado. Ahí sí. Ahí sí. Pisa eso. Pisa eso. Que esto ya no es... Ah, paseo. Este fue el que cedió. Este fue el que cedió. Pero sí, el que cedió fue el maresquiño. Sí. Sí. Eso fue el que... Me contaba con que lo movían todos. Bueno, deja en el centro más tranquilo. ¡Uy! Mucha gente encendida. Es que no... No va a ser tan fácil llevar toda la gente que había aquí para allá. Sí, esto era... No va a ser tan fácil. Y aquí... Y aquí... Y... Y... Y cómo hacen... ¡Ah! ¿Cómo hacen el descenso? Ya no hay el descenso del castillo ya. No sé. No sé. Será un marisquiño muerto. No sé. No sé. La playa no puede ser. No sé. Estáis viendo los descenso del castillo. No sé. Estábamos arriba viendo las salidas. Sí, sí, sí. Por la puerta. Está aquella. Sí, sí. ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí algo! ¡Ahí! Sí, sí, sí. A menos de que le hagan solo el recorrido aquí de... No. No sé. No sé. No sé. Se me decían que empezaba hoy. ¡Ocho! Ponía. Ya lo viste en el papel. ¡Afundí! Joder, que bien se está. Pero esto me recuerda cuando me quemé. Esta brisa... Literalmente. Estaba haciendo esta brisa y... Ya, no te das cuenta. Pero tú hubieras protegido hoy. Tienes una barba ahí... Potente. Potente. Y una visera. No he llevado las viseras. Sí. Esto mismo. No sé. ¿Por qué? Por los brazos. ¿Y la cara no? La cara creo que no. Bueno. Pero ya está. Ya está jodido del todo. Ya sé. Ya está jodido del todo. Eso quedó fatal ahí. Eso fue... Eso fue... Un escándalo. Aquí también. Y nadie me echaba una mano. Aunque me dieron un... Una insolación. Y no tenían cremas tampoco. Es lo que... Es lo que casi me mata. No tenían cremas. No había cremas. No había nada. ¿Qué querían matar al Yosito? Perijo. Perijo. ¿Ves? Ahora no se debe estar calentando tanto el móvil. Está más controlado. No estoy controlando los píxeles. Los píxeles no. Los píxeles no. Los píxeles. Los píxeles no. Los píxeles no. Pero digo que... Casi no metro. Casi no metro. Casi no metro. Casi no metro. Y no saco. jajaja. 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 Oye, pues hay alguien aquí. Pero nadie habla. Mira, quince minutos... quinientos. Uff, casi. Consume, eh. Consume. Ahí va otro barco, dices que no hay otro barco, mira, ya va otro, justo por donde acabamos, ahora está entrando, ¿lo ves? Al lado de la bandera de España, la grande. 3x3, ¿qué? ¿Qué es esto? Fibo 3x3. Veamos, veamos, mientras que no tenga música, veamos. No sé si montan algo pequeño, sí, pero aquí, aquí la liaron, aquí, tío, aquí lo perdieron todo. Y ahí va a haber música, así que me das un momento, bueno, espérate que nos acercamos un poco más. Con sello de Fibo 3x3. Es que es lo único que me coincide. Ah, pues mira, es de baloncesto 3x3. Sí, pero aquí no tienen cerrado. No tienen el marisquiño, pero tienen baloncesto 3x3. No tienen el marisquiño, pero tienen baloncesto 3x3. Pues sí, les he dejado montar esto, pero no les he dejado montar lo de... Sí, pero tío, te acostumbras a ver los de los juegos tapados y este, ni tapado. Le pones una lona gigante y ya tomas por saco, macho. Ah, mi dedo. Ah, sí he quedado gilipollas. Ah, ahí está. Se me he quedado dormido. No sé. Ya, le agarras. Y además es que tengo eso reventado. Joder, pues suelo enterar un esto de marisquiño. Vaya, vaya... Verdadera mierda, eh. Pero Samir es tardísimo, ¿no? Pero Samir es tardísimo, ¿no? Pues ahí por el centro comercial, que hacemos una parada por ahí. Hostia, ya vamos a hacer una vuelta en el cacharro ese. ¿Dónde? Hay un barco gigante. Bueno, gigante, gigante, en este caso no, pero más grande... Hostia, eso es una puta pantalla, macho. Mira qué bicho. Después dicen que las pantallas no son grandes, míralo. No sé si desde internet se fue. Vaya puto bicho. Pensé que era un bicho. Si quieres, vamos un momento por allá a mirar que... Claro, pero allí no se puede colar uno. A ver. Ah, te referías a estos. Que íbamos a tomar un helado. Ah, lo del helado, sí. Ni helado, no creo que había uno en la plaza... En la plaza hasta la construcción. Pero bueno, habrá más, claro. Íbamos a tomar un helado y la chica nos dijo, abrimos a las 4, abrimos a las 4 y aún no tengo la máquina pues. O sea... Estaba en proceso de congelación, dijo que tenía sorbetes por el momento. Sorbetes. Por la madera. Por la madera. Si se... Si se pizando un poco fuerte nos llevamos... Bueno... Nos llevamos una alegría. Yo tengo un problema. y y me da y viene otro pero este es el de mar de onz ahora seguramente desde aquí también puedes Ese es de Moaña, el que está allá, pero si es que viene otro distinto. Vino uno detrás, miro. Pues tú tienes un sexto sentido. Ah, vale. Tía, hay otro detrás. No estoy chiego, eh. Yo soy, yo soy de la extensión. Como está en fina, entiendo. Si no, dime pinchar. Si no, dime cosas. A la parte de la sala. Para irme a las inclinas. Mira, hay otro pequeñito allí. Se mueve. Guau, como se mueve el capullo, eh. Ese que está saliendo. Está danzando. Hay oleaje, oleaje. Hay un oleaje, treinta y dos. No, como de Irlanda no, eh. Que nos pilló, que pegamos un salto en el barco, que casi quedamos así. Está jugando el naufragio. Sí, sí, aquí había el verdadero riesgo de... De inversión. ¿De inversión? No sé qué palabra usar. No sé qué palabra usar. No sé si hay una palabra que se da vueltas. No sé si hay una palabra que se da vueltas. No sé si hay una palabra que se da vueltas. Capsáis. Por si no... Por si no fuera por esto, aquí estarían montadas las cosas. Por si no fuera por eso, aquí estarían montadas las cosas que nos ayudan. Bueno, este tampoco es muy... No, no es más grande. Voy a ponerme más de detrás, que se vea más. ¿Y aquí qué hacen? Descargan para los barcos grandes y bajan los... Sí, eso sería para pasajeros en principio. La Z. La Z. Me voy a estar media hora con esto. A ver cuánto consume. ¿Qué debería ser? Aquí hay, ya se encontramos por ahí. ¿Llevas llevo bebida en el...? Llevo bebida... ¿Y dónde está el Burger King gigante ese que había aquí? Burger King. Hay uno que es nuevo, que es modernísimo, que es Tomás. ¿En el Gran Vía? Pero yo creo que es en la calle directamente. Es en la calle. No sé yo, como no estoy fuera... Estás fuera, claro. No estás dentro. Estas grandes noticias me las pierden. Están en la calle. Me abrí un Burger King. Un Burger King. Un Burger King. Ay, del Burger King, chiquetejitín, chiquetejitín, meca, chiquitín, meca, chiquitín, meca, chiquitín, meca... Pues hay gente Y esto es un museo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ponen vacunas Para gente que hace viajes internacionales Y otras cosas Bueno, por ahí se embarca a los cruceros, supongo Yo como nunca me subí a un crucero Soy pobre Esta mujer está grabando algo El problema es que no sé si el centro comercial tiene música Entramos por el lado de ella, ¿no? Ofrecer a comer, así alguien que se aparezca y diga ¿Quiere comer gratis? Gratis no ¿Un cocido? Un cocido No, un cocido mejor en invierno Te daban a probar frutitas y esas cosas Frutitas, me parecería perfecto Que me ofrecieran frutitas Que pareciera bueno No, como yo allá en Irlanda, ¿no? También, es que yo en Irlanda hice de todo En Irlanda me comía frutas Siempre haces que ocurran cosas especiales ¿Te acuerdas? La fruta, la bebida que ya le faltas No, compramos en Irlanda del Norte, ¿no? Pues no sé si fuera en Irlanda del Norte o... Uy, esa es la tienda que hay allá en... En la isla Yo en Mediamar, no sé si lo van a quitar de aquí Yo en Mediamar, no sé si lo van a quitar de aquí Madre mía Pero bueno, a ver Vamos a estar aquí dentro Así que chicos Si hacemos un poco más de directo Lo hacemos después Uy A ver, a ver, a ver Solo para ver lo que hay aquí arriba Ah, tú con los bancamos no tienes todo pillado Cosas de casino Una cosa como nos gusta subir y bajar En ascensor no Bueno chicos, pues nada Creo que se verán por ir los puntos Pero me vale como una prueba Uy, se me fue la cobertura un poco Pues nada, nos vemos después Vale, si todo sale bien No sé quiénes estáis ahí No me habláis No me habláis A la gente Si no, es que se me cae